Bueno Nancy, yo creo que la mejor definición que yo recuerdo tanto de tu poesía como de tu misma persona la dio Nicolás Guillén, que me parece que tú conoces bien, ¿verdad? Él escribió, pienso que su poesía es negra como su piel, cuando la tomamos en su esencia íntima y sonámbula. Es también cubana, por eso mismo, con la raíz soterrada muy hondo hasta salir por el otro lado del planeta. O sea que es una poesía como para prospecciones de petróleo, ¿verdad? Bueno, ¿y tú qué piensas de esa definición? Bueno, de entrada es muy emotivo, ¿no? Que escucharte leer esos pensamientos de Nicolás sobre mí, que siempre he agradecido. Y creo que no voy a agradecer lo suficiente, porque yo creo que hay una zona de mi poesía que le debe mucho. Y creo que esta zona, que es el llamado tema negro, alguna gente le llama el tema negro, el tema afrocubano, en fin, como quiera llamarse, el elemento ese que junto con el componente hispánico conforma la identidad de Cuba, es algo que yo, repito, no terminaré nunca de agradecer. Y esa zona de mi poesía es una de las zonas que ha tenido más difusión, que ha tenido más presencia. En muchas ocasiones incluso creo que algunos críticos, algunas personas, han querido encerrar mi trabajo literario, mi poesía, en esa línea. Y yo creo que es una línea fundamental, porque si bien mi poesía no puede explicarse sin ese componente, yo creo que la cultura cubana tampoco. Pero no se trata de concebirlo como un fenómeno aislante, sino como un fenómeno aglutinador que marca nuestra diferencia. Pero que eso es algo que es una combustión entre elementos hispanos, porque siendo yo una escritora, escribiendo ensayos también, escribiendo poesía, pues la lengua es fundamental. Y yo me expreso, hablo en mi lengua materna, no es una lengua adquirida, es una lengua que es la lengua de mis padres, la lengua de mi madre, por algo decimos lengua materna, que es el español. Por lo tanto, yo vivo convencida de que la lengua es una patria, de alguna manera, y comparto esa experiencia de la lengua con toda la poesía y toda la literatura escrita en lengua española. De modo que en mí es muy importante tener conciencia de ese factor, que hay una diferencia, hay un elemento de mestizaje profundo, en mí el elemento hispano es el que hace que mi obra exista también. Y Nicolás era, yo pienso, lo he dicho en alguna que otra oportunidad, es uno de los poetas más españoles, era uno de los poetas cubanos con más raíces y con más lecturas y con más conciencia de esa hispanidad. Entonces, digamos que un poema mío como Mujer Negra... Entonces, me gustaría que explayaras un poquito sobre ese poema, a ver qué significa y qué simboliza en tu obra ese poema. Bueno, yo creo que es un gran centro, es el centro de esa zona de mi poesía, ¿no? Este... Es un poema que escribí en los años 70, en algún otro sitio he contado cómo lo escribí. Yo no lo escribí con ninguna conciencia, con ninguna racionalidad. No fue un poema que yo quise hacer y todavía yo no me explico cómo ocurrió, pero ocurrió así. En muchas ocasiones me han preguntado sobre este poema, porque es el más conocido, etcétera, etcétera. O sea, ese nosotros que naturalmente... Ese yo que hay ahí, es un nosotros. Claro. Porque naturalmente yo no conocí la esclavitud. La esclavitud es, afortunadamente para mí, una metáfora. Naturalmente para algunos de mis antepasados no fue una metáfora, fue una realidad. Pero en este caso, este poema trata de contar el trasplante, toda la historia, la historia épica de una mujer que ha llegado a la isla como una esclava. Y se cuenta épicamente su historia hasta el momento del triunfo de la Revolución. Es como un personaje colectivo también, ¿no? Es un yo que es un nosotros, ¿no? Claro, claro. Porque algunas veces me han preguntado, en otros países donde realmente no hay un conocimiento de la cultura caribeña, de la cultura latinoamericana, y piensan que ese yo es mi yo. Es decir, a mí nadie me ha dado latigazos, ese hijo que se menciona ahí. Ni los añora. Ni los añoro tampoco. De manera que no hay ni siquiera un morbo en relación con ese fenómeno de la esclavitud que en alguna literatura caribeña es un fantasma que no se borra, que no se borra, que está ahí. Y no hay conciencia de la modernidad en que esas sociedades también se producen hoy en día. Entonces este poema para mí sí es útil a los movimientos que buscan el reconocimiento de los individuos de una raza que se supone pertenece a una minoría o que es un poema que sirve para luchar contra la discriminación racial en cualquiera de sus formas. Bienvenido sea. Para mí es un honor que pueda tener su utilidad. Si es también un poema que puede ser usado por los movimientos feministas para de alguna manera contar la historia de una zona de buena parte de las mujeres del Caribe, para mí también es bienvenido. Pero realmente en el momento real, en el momento ese de la escritura, yo no puedo decir que... No lo hiciste con esos propósitos. Con esos propósitos. Eso salió así. Porque yo no creo en la escritura, en cierta escritura, que uno fuerza en función de un servicio demasiado emergente o demasiado inmediato. Ahora, aparte del tema negro y de la mujer negra, tú tratas muchos otros temas donde también se infiltra a veces ese otro gran tema, pero que no es solamente eso. Yo creo que, por ejemplo, temas como el amor y la ciudad son muy importantes en tu obra. Yo, por ejemplo, digo concretamente sobre el tema de la ciudad, que tú no la tratas tanto, me parece a mí, como envase, sino como contenido. Como contenido, como contenido. Realmente, la ciudad para mí fue un descubrimiento. Es como estar dentro... Es decir, yo nací, me crié y he vivido y vivo en la Habana. Yo siempre declaro, yo soy una habanera recalcitrante. La Habana tiene cosas muy particulares. Un sabor o algo que es cosmopolita, que fue cosmopolita, que se transforma, que vuelve sobre sí misma, etc. Y yo, en un inicio, en mi adolescencia, los primeros poemas que publiqué eran poemas muy, como conoces tú, poemas balbuceantes, donde no se nombraban las cosas, había cierta... En fin, eran los primeros libros, ¿no? Sin embargo, ya cuando mi poesía adquiere cierta... Vamos a decir, originalidad, es en el momento en que abre los ojos a la ciudad. Y yo abría los ojos también a cierta poesía, a la poesía del entorno, a la poesía del coloquio, a la poesía de la conversación, donde yo trato de incorporar a mi yo poético esos mundos que yo veía de los barrios habaneros, de los barrios populares, donde traté de encontrar una relación entre esos barrios, la ciudad y la sonoridad. Alejo Carpentier siempre decía que en el Caribe todo sonaba. En mi barrio todo sonaba. Y yo me dejaba llevar mucho por eso, por eso a veces ese ruido ambiente, pero particularmente por las charangas y los grupos de música que se producían en esos barrios. Y de ahí nació, bueno, uno de los libros que más felicidad ha tenido de los que he publicado, que es un libro que yo quiero mucho, que se titula Richard trajo su flauta. Y que está inspirado en un largo poema que está dentro del libro, que está dedicado al gran flautista cubano Richard E. West, que tocó durante muchos años en la orquesta Aragón, la famosa orquesta Aragón. Ahora, el mismo hecho de que la flauta aparezca en el título del poema y en el poema mismo, y aparte otros recuerdos tuyos sobre pianos y otros elementos musicales, significa que la música para ti ha sido también algo importante, ¿verdad? Muy importante, muy importante. Y ahí no es negra ni blanca. No, ahí es esa cosa. Las teclas. Exactamente. Ahí la música, yo siempre digo, al final yo digo, a lo mejor yo hubiera sido un músico de alguna manera, pero esa cosa un poco iconoclasta que yo tenía y rebelde, aunque me enseñaron, me pusieron a la escuela a estudiar solfeo. No se me olvida, Sarita Gómez, la cineasta, solfeaba de niña, que era una maravilla. Y yo decía, qué imposibilidad la mía para ir a la disciplina, a la escuela y a estudiar solfeo. Tú estabas tan convencida del sol lindo que no te gustaba el solfeo. No, el solfeo no me gustaba. Y todo el mundo que estaba alrededor mío pues se expresaba a través de la música y los músicos estaban demasiado presentes en mi vida y yo quise expresar ese mundo a través de la palabra. A través de la palabra. Y no a través de la música, pero lo lamento. En estos momentos quizás hubiera podido por lo menos, no sé, haber hecho un poco de música que tanto me gusta, a la que tanto le debo. También la nostalgia tiene mucho que ver con tu poesía. ¿Qué importancia le das a la nostalgia? Mucha importancia. No demasiada. Yo creo que la nostalgia hay que balancearla. Digamos, en el tema de la ciudad tendría que decir que, bueno, que la ciudad de mi infancia y la ciudad de mi adolescencia no es ya la ciudad que soy. En realidad hay una ciudad con algunos deterioros que todo el mundo conoce porque ahí ha habido convulsiones de todo tipo. Hay un precio que se paga por eso. Y yo pienso que aún en ese momento en que vivimos, que es un momento de grandes tensiones y donde la ciudad es una de las más afectadas, yo creo que mi ciudad siempre es una princesa. Para mí es algo que a veces no puedo ni explicar. Hay algunos poemas que tratan de explicarlo, pero mi ciudad es mi ciudad. Es la ciudad que yo prefiero, que yo elegí, que la vida y que la historia me ha hecho posible de compartir. Las princesas tienen a veces lindos ojos, pero también tienen arrugas. Claro, algunas arrugas que hay que pasar con esto. Ahora, es muy curioso que tú empezaste un poco bastante ligada o con la influencia del surrealismo, ¿no? Y ahora acontecías una poesía que era un poquito más oscura. Sí. Yo creo que tu originalidad, que es mucha en tu poesía, vino paralela con la claridad, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, yo pienso eso. De todas maneras, yo creo que yo tengo una zona donde, digamos, hay una conciencia. Yo no voy a decir que no. Yo me formé, he tenido un servicio. Yo soy una criatura de la revolución. Por lo tanto, siempre hay un elemento en mí de no renunciar nada más a la posibilidad de cambiar el mundo, como podía Rimbaud. Y en esa medida, yo creo que mi escritura ha sido fiel a eso. Pero no he renunciado tampoco, ni a dejar de tener una conciencia de la justicia social y de la necesidad de la justicia social perennemente. No he renunciado a las cualidades del lenguaje, propiamente dicho. Y entonces yo he tenido una poesía de alguna irracionalidad, para llamarla de alguna manera. No he renunciado a eso, donde el lenguaje es un protagonista de esa poesía. Y, por ejemplo, quizás nadie puede comprender cómo sea posible que yo le deba tanto a Nicolás Guillín y cómo pueda mirar tanto a José Lezama Lima. Pero en el fondo, yo soy una persona que concibe las cosas en una gran libertad. Y en esa libertad, yo creo en el fenómeno de los entrecruzamientos, de las transculturaciones. Y yo creo que yo no tengo por qué oponer a la obra de Guillén, la obra de Lezama, y viceversa. Yo le debo también a la obra de Lezama, en alguna medida, a la de Liceo Diego. No, porque también, a pesar de ese culto consciente o inconsciente de la claridad, tú también tienes zonas de misterio. Porque también una poesía sin misterio es muy difícil que exista. Así que eso también, tal vez eso te venga del lado de Lezama. Ahora, ya que tú pusiste sobre el tapete el tema de la Revolución, yo te preguntaría un poco para terminar este interrogatorio, bueno, ¿qué importancia ha tenido para tu poesía y para tu persona en la Revolución? Bueno, yo soy una criatura de la Revolución. Es una categoría, para mí, sagrada. Lo cual no quiere decir que uno sea un fanático y que uno sea un ciego para no ver errores. Pero hay errores y hay conquistas que yo pienso que hay que preservar y que los artistas y los escritores, de alguna manera, tenemos que contribuir a eso con nuestra manera de ver las cosas. Yo creo que haciendo de entrada una buena obra. Siempre decía Cortázar que su primera tarea era la de escribir bien. Yo creo que tengo otras obligaciones que no quería Cortázar porque nací en otra época y en otro país, y en otras circunstancias. De manera tal que escribir bien y escribir con un sentido de servicio, ¿por qué no? Lo único que hay es que tratar de garantizar la calidad, la fantasía, e incluso hasta cierta frivolidad que es necesaria en la vida. Es que también es un hecho político escribir bien, ¿no? Aunque no menciones la política, escribir bien en un país revolucionario también es un hecho político. Exactamente. Yo rechazo la mala literatura y yo creo que el esplendor de la Revolución Cubana no ha podido... que no ha podido contra la mediocridad que se produce además en todas partes. Y entonces muchas veces idealizamos un país en revolución y pensamos que todo lo que pueda salir de ahí es algo que tiene que ser intachable y que tiene que ser... Y no es así. Está hecho por seres humanos, ¿verdad? Por seres humanos. Y no es así. Y no es así. Y no es así. Gracias.